Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir En silencio me voy, ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Aunque mi corazón Siempre le llore Aunque mi corazón Siempre le llore Que ella no toque en canciones Que ella no llore en guitarras Que ella no llore en guitarras